hola chicas cómo están bienvenido una vez más al canal yo soy judy si es mi una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy les voy a estar mostrando 5 ideas súper fáciles rápida pero sobre todo muy económica para que puedan decorar su casa para este otoño si te gustan estos tipos de vídeos déjame contarte que esta es una serie de otoño así que este voy a estar dejando los links en la cajita de información para que vean los demás vídeos de esta serie si te gustan estos tipos de vídeo no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y también de compartir este vídeo con todas tus amigas así que sin más nada que decirles vamos a comenzar con el vídeo y bueno chicas vamos a comenzar con el primer día igual y para eso vamos a estar utilizando esa calabaza que la compré en el dólar 3 y la voy a estar pintando de blanco con esta pintura acrílica cuando pintamos con este tipo de pintura pues tenemos que dejar secar entre una capa y otra y además para que tome el color blanco vamos a darle varias capas yo le di tres capas para que se vea bien blanca luego que le di tres capas ahora voy a estar poniendo lo que es el pegamento mosh pop y ahora entonces también le voy a estar agregando brillantina en esta ocasión voy a estar utilizando brillantina de color plateado también color dorado y por último una que es blanca y tiene unos de sellos rosadito y esto lo vamos a ligar muy bien con esta brochita la vamos a ligar y después lo vamos a estar poniendo a nuestra calabaza en la parte de arriba si ustedes quieren que su calabaza le quede más brillante después que le ponen el pegamento también le ponen esa misma mezcla con brillantina así seca y le va a quedar más brillante y más bonito yo en esta ocasión lo hice así y me gustó muchísimo el resultado luego que completamos nuestra calabaza la vamos a dejar secar y el resultado final es algo así para el siguiente día y tengo esta calabaza que ya la pinte de color de blanco para agilizar un poquito lo que es el vídeo voy a estar utilizando este pegamento en spray que lo compré en la tienda del dólar también voy a estar utilizando esas lentejuelas ellas son como rosadas o rose gold y también lo voy a estar ligando con unas doraditas unas lentejuelas doradas las vamos a estar poniendo en la parte de arriba de nuestra calabaza y aquí miren ya cómo se ve continuamos así poniéndole más pegamento más lentejuelas la vamos organizando y decorando así que se vean bien pegaditas y eso es todo después que yo terminé de pegarla toda le agregué un poquito más de glitter rosado y también de más de pegamento para que se pegara muy bien y por último la dejamos secar y al final se va a ver algo así y ahora voy a estar decorando mi siguiente calabaza voy a estar haciendo primero mi mezcla en esta ocasión voy a estar agregando glitter dorado también le voy a poner un poquito de este glitter blanco con destellos rosados y ya por último un poquito del glitter plateado esto es para que mi mezcla no me quede tan dorada sino que quería que el color bajará un poquito y también le voy a estar agregando el pegamento mucho en esta ocasión pinte mi calabaza de color rosado para adelantar lo que es el vídeo voy a estar maneando muy bien mi mezcla y esta lo voy a estar poniendo arriba y lo voy a estar haciendo de esta manera como si fuera como barriéndolo hasta abajo y ustedes lo ponen de la manera que quieran como siempre le digo si quieren que se vea más brillante todavía en la parte de arriba le ponen lo que es más glitter pero debo decirle que después tienen que ponerle pegamento para que este glitter no se le esté cayendo por toda parte por esta razón es que yo lo hice de esta manera para que el glitter no se caiga pero si ustedes quieren que sería todavía más brillante y más lamuroso pues después que le ponen el pegamento le ponen más glitter dejan que se seque muy bien aunque sea una hora o dos horas y después tienen que ponerle pegamento por encima nuevamente porque después se le va a estar cayendo por toda la casa y eso no lo que queremos después lo dejamos secar y el resultado final es algo así y aquí le agregué unas hojitas para que se vea un poquito más diferente pero miren qué bello se ve me encantó y bueno chicas yo no tenía unos cojines que fueran con unas calabazas rosadas así que decidí hacer mis propios cojines entonces lo que hice fue que marqué el borde de una calabaza en una tela rosada como están viendo aquí y ahora voy a estar cortando todo el borde con una tijera y ya que lo tenemos así totalmente cortado ahora el siguiente paso es que le voy a estar poniendo unos brillitos de la tienda totalidad que ustedes saben que me mandaron esos brillitos que se ven hermosísimos le voy a estar dejando el link en la cajita de información por si quieren pasar y comprar esos brillitos que se ven hermosísimos ahora lo que voy a hacer es que voy a estar midiendo y después voy a estar recortando toda esta parte así luego de esto ya lo tengo como cortado como por línea de uno solo brillito y le voy a estar poniendo pegamento y vamos a rodear lo que es toda nuestra calabaza y y ya que lo tengo así todo el borde ahora vamos a pegar lo que va a ser toda la parte del centro y miren chicas después que le pegamos todos los brillitos se ve algo así ahora yo tenía lo que es un foro de almohada que lo compré en el dólar de esta tela que se llama satín entonces lo que hice fue que lo corte de acuerdo al tamaño de un cojín y ahora le voy a estar pegando el silicón para hacerle un ruedo así como escuchan vamos a estar haciendo un cojín con silicón caliente aquí estoy haciendo una línea imaginaria solamente así como del silicón y la tela está o el forro mejor dicho ustedes saben el forro del cojín está al revés para luego voltearlo y que quede bien del otro lado miren como lo volteé y miren qué bonito se ve parece que lo hicimos con hilo y aguja ahora es el momento que le vamos a poner en la parte de adentro el cojín yo en esta ocasión voy a estar poniendo este blanco porque esta tela se transparenta mucho y ahora ya que tenemos nuestro cojín en la parte de adentro vamos a cerrar lo que es la parte final y lo vamos a estar haciendo de esta manera y ya que tenemos nuestro cojín listo ahora llegó el momento de pegar lo que va a ser nuestra calabaza en la parte de arriba yo lo voy a estar pegando por parte poniéndole muy poquito silicón porque no quiero que se salga el silicón y que se dañe mi cojín entonces vamos a estar pegando primero una parte después le vamos por el silicón en la otra parte y si se fijan aquí solamente le estoy poniendo en el borde de lo que es nuestra calabaza y muy para adentro para que no se vaya a salir lo que es el silicón después si quieren pueden poner un poquito más como yo estoy haciendo en este momento pero siempre recuerden que sea poquito silicón para que no se vaya a salir y ahora lo que voy a hacer es que le voy a estar poniendo la parte de arriba del tronquito y esta la voy a estar haciendo con el mismo brillito primero le puse un poquito de silicón solamente en la parte de abajo ahora le voy a poner silicón en toda la línea siempre en el borde porque que en este tipo de material siempre se sale el silicón y el trabajo se ve feísimo así que eso es la manera que yo hago y ya para la parte de arriba me ayudó con lo que es esta tijera para ponerle también en el borde y al final se ve algo así y ahora le voy a estar mostrando cómo pueden hacer su propia calabaza de tela y ahora lo que voy a estar haciendo es que estoy rodeando con este recipiente hasta formar un círculo después vamos a recortar y con hilo y aguja vamos a hacer esto que yo estoy haciendo ahora mismo voy a entrar salir entrar y salir hasta rodear todo mi círculo de tela luego que ya lo tengo así ya todo rodeado con el hilo voy a jalar miren de esta manera se va formando lo que es la calabaza en la parte de abajo yo lo voy a estar agregando arroz para que mi calabaza tenga peso y cuando la quiera dejar paradita se pueda parar después lo voy a estar poniendo forro de cojín ustedes saben y después vamos a alar el hilo para que éste se cierre muy bien y pueda formar lo que es la calabacita y ahora entonces ya que te entramos muy bien pues ahora vamos a alar el hilo con mucho cuidado para que no se rompa y vamos a continuar haciendo esto para poder cerrar la calabaza ya que lo tienen así yo voy a estar poniendo como palito de la calabaza le voy a estar poniendo estos brillantitos solamente le voy a poner un poquito de silicón caliente en la parte de arriba y vamos a pegar y luego de eso ya ustedes pueden decorar como ustedes quieran aquí yo le estoy poniendo algunas lentejuelas y ahora lo voy a estar mostrando el resultado final y también les estoy mostrando varias ideas de cómo ustedes pueden decorarla y bueno chicas es aquí el vídeo del día de hoy yo espero que te haya gustado a mí me encantó hacerlo para ustedes no olvides dejarme en los comentarios cuál de todas es tu idea favorita me encantó esos cojines y también me encantaron muchísimo todas las calabazas están hermosísimas y son muy fáciles de hacer pero déjame en los comentarios cuál de todas es tu favorita si te gustan esos tipos de vídeo no olvides regalarme un like de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y también de compartir este vídeo porque de esta manera me ayudas muchísimo muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo apoyando este canal las quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo